... De hecho, es gracioso porque yo tenía la primera Playstation 4 que salió, ¿sabes? La Golda Y funcionaba de perlas Esta zona es restringida Yo me sigo manteniendo en mis 13 De que si quieres disfrutar el jugar PC no es una buena plataforma Necesito vida Ahora presionad por los flancos No, 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 no ¡Suscríbete! Que recordemos que yo tengo un pepino, tío. Y, irónicamente, mi objetivo principal justamente es el único que puedo cumplir. ¿Qué era jugar los juegos de Ubisoft? El puñetazo del abuelito no tiene igual. Porque como todos van más o menos con el mismo motor, con el mismo tal, si te funciona uno, el resto no te va a generar mucho más problema. Su puño, lleno de cicatrices y sangre seca. Un buen puñetazo, sí, señor. Pequeños, ¿de qué puñetazo estáis hablando? Del del abuelito. Y ten cuidado, no vayas a recibir tu uno. Estoy segura de que mi fuerza podría resistirlo. Muchos cobardes han dicho lo mismo. Se vale tan solo de su puño. Un golpe. ¡Bum! Como un lobo que aúlla con los nudillos. Vaya, ese puñetazo me tiene en ascuas. ¡Ja! Bien, porque el destino te va a sacar de dudas. ¡Abuelito! ¡Alguien quiere conocer tu puñetazo! ¡Hola! Pues sí, tengo una fuerza sorprendente. Pero no es algo de lo que me guste hablar. Si eres un drenguer, podríamos contarnos historias bélicas y compartir nuestro saber con una copa de hidromiel. ¿Quieres que comparta mi saber? No seas un héroe como yo. Este puñetazo es una maldición. Los críos despertaron mi curiosidad y tu actitud calmada todavía más. ¡Ah! Te lo ruego. No hace falta que lleguemos a donde creo que quieres llegar. Si no quieres que tu cara se convierta en un agujero, ¡vete! Niños, dejad de contar esas cosas. No quiero tener que usarlo. Me muero por ver ese puñetazo. Seguro que lo detengo con mi puño desnudo. Esto me va a doler más a mí que a ti, me temo. ¿Será tu fin? ¡Lul! Ahí tienes lo prometido. Una victoria insustancial para mí y mi puñetazo. Sigo invicto. ¿Por qué, señor? Vuelve si quieres volver a probar mi triunfo eterno. Yo por mi parte no lo deseo. ¿No? Eh, ya he vuelto. Sí, es la hora. Quiero experimentar tu puñetazo. ¡Qué momento tan triste! ¡Despítenme! ¡Ha llegado tu hora! ¡No te... Ahí tienes lo que... ¡Que le quiero hacer un parry! Una victoria insustancial para mí y mi puñetazo. ¡Que le quiero hacer parry! Sigo invicto. ¡Collo! ¡Calla! ¡Casate! ¡Casate! ¿Quieres volver a probar mi triunfo eterno? Yo por mi parte no lo deseo. Que te quiero hacer parry. Al puñetazo. Eh, ya he vuelto. Ya. Sí. Te quiero hacer parry al puñetazo. ¡Se acabó! Ya he hecho. Ahí está. ¡Me cago en Ross! Tienes lo prometido. Una victoria insustancial para mí y mi puñetazo. Sigo invicto. No me acostumbro a que aparezca en naranja pero no sea... Pero que aparezca en naranja no quiere decir que él sea ahí cuando tengas que esquivar, tío. Eh, ya he vuelto. A la tercera va la vencida. No hay drama. Sí, es la hora. Quiero experimentar tu puñetazo. ¡Qué momento tan triste! ¡Despídete de tus dientes! ¡Será tu fin! Ya he echado. Y ya está. Nunca me habían vencido antes. Estoy asombrado y aturdido. No lo creía posible. Así son. Puedes disponer de los tesoros que mi puñetazo me ha granjeado tristemente a lo largo del tiempo. Premios por abrir. Me siento libre de mi pasado. Ahora puedo que mi vida normal siempre se me había negado. Gracias al cielo. El tesoro que prometió. Su puñetazo le consiguió un océano de riqueza. Los críos guardaban recuerdos de todos los apuñados. No sé si es todo. Lo sé si es que me pasó. ¿Son unos cuantos? ¡Sí! ¿Vas a hacer más que esa caja? Que por cierto, ¿puedo mejora...? ¡Que fíjate tú! No es que haré! No, no... Pues por ahora me sirve más esto... En verdad... ¡No! El... El feudal Será Tan largo como el Valhalla No vemos Porque en verdad Este juego ya de por si son Con DLCs incluidos y todo Quizás se quede cerca de las 300 horas ¿El juego base? Que me lo pase la primera vez en ciento y algo No sé por qué tanto No me acuerdo Pero sí que me acuerdo que fue un montón Ahora volve ¿Dónde ya por cierto? No me acuerdo que fue un montón de cosas No me acuerdo que fue un montón de cosas Número el tiempo ¿Qué pasa? ¿Puedes sugerir 20? Creo que tengo cerca de 40 ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, de hecho... ¿No podría directamente...? Mira, Anglia Oriental Podríamos hacerlo también Tenemos el poder necesario Vale, pillamos esto también Vamos a Cambridge ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los guardias están alerta! ¡Pues que lo estén! No son nada para mí, con lo cual... ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡No! Me da igual 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 Me da igual